Hola amigos, los saluda su amiga Wendy Cadrón, aquí en El Reportero TV, donde les traemos noticias, entretenimiento y más. Si usted tiene un negocio que quiera promover con nosotros, no dude en llamarnos e al número en pantalla. ¡Joye Veras! ¡Joye Veras! Hola amigos, regresamos aquí al Reportero TV, donde les traigo al bachatero dominicano, que es conocido internacional como nacional. Él le ha robado el corazón a muchas muchachas y también ha puesto a bailar a todos esos enamorados con su música que inspira a cualquiera. Su nombre es Joe Vera, aquí les dejo un video de él que él ha grabado para nosotros cordialmente. Hola, ¿qué tal mis amigos de San Francisco? Soy yo de Veras y te invito a que te mantengas en sintonía con El Reportero TV. ¡Qué bonito! ¡Inconfundible! Muchísimas gracias Joe Vera por tus saludos. Aquí te lo agradece El Reportero TV. Y ahora los dejo con esta canción de él. Si usted está limpiando, se está bañando, póngase a bailar con esta canción que se llama La Llamada de mi Ex. ¡A bailar se ha dicho! Hola, ¿quién es? No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex. Permíteme, voy a ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar de mí. Si te está escuchando, ¿quién te ha suplido? La verdad es que te lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quedarte ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz y mueres de rabia, de celos, de envidia. Al cabo que no sabes dónde estoy. Es un sentimiento, simplemente, de veras. No hay nada que no puedas oír, está hablando mi ex. Permíteme, voy a ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar de mí. Te está escuchando, ¿quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quedarte ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no. Si quieres atormentarte, pon el altavoz y mueres de rabia, de celos, de envidia. Al cabo que no sabes dónde estoy. Y mueres de rabia, de celos, de envidia. Al cabo que no sabes dónde estoy. Esperamos que les haya gustado la sorpresa que les teníamos. Los vemos en la próxima en El Reportero TV. Que flagrante. Todas las 27 de la segunda imagen. meinen, mires de rabia. Melemaalso. Ni me leと思en. ¿Vale la ensanla? Gracias por ver el video